¡Suscríbete al canal! Hecha, veo un contador con símbolos extraños Espera, espera, en cables, ¿tienes cables o no? Tengo tres cables, te digo colores, negro, blanco y azul Vale, si hay tres cables, dice, si no hay cables rojos, corta el segundo cable ¿Hay cables rojos o no? No hay cables rojos, el segundo cable es un cable blanco Ok, corta el segundo cable, a ver ¿Se te bajó el tiempo? Está en verde, va, está en verde, no, salió verde Tengo un botón que dice abortar en azul Ok, si el botón es azul y el botón dice abortar, mantén el botón y ve a la sección Soltar un botón pulsado ¿Mantengo el botón? Espera, tampoco entendí, si el botón es azul y el botón dice abortar, que es nuestro caso Dice, mantén el botón y ve a la sección soltar un botón pulsado No sé si cuando lo presiones te saldrá una opción de soltar un botón pulsado Me la juego, me la juego, me la juego O puedes ayudarme con otro módulo Oye, tengo cosas arriba, arriba de la bomba hay una, como una batería, una pila roja Con un serial que dice 0C9WS9 ¿Qué hago? Queda dos minutos y medio, wevón, ¿qué hago? Ya, hiciste lo del botón azul o no No, 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 porque no sé si hacerlo, lo hago, me la juego, ya no queda nada de tiempo Mira, presiónalo, pero dice manténlo O sea, no lo dejes de soltar y tiene que salirte una sección que dice soltar el botón pulsado Presiónalo y no Ya está, ya está, ya está, ya está, va, otra cosa, otra cosa Tengo un módulo en una esquina derecha arriba de cuatro botones con símbolos egipcios, no sé Ok, en el caso del teclado presiona los cuatro botones en el orden que los ímbolos aparecen de arriba hacia abajo de esa columna Ok, dime el primer símbolo que ves Letras griegas son, el primero es una E con una directriz Ok, 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 ok Luego es un tridente, luego el otro es un símbolo así como una O ¿Es como el de God of War? Claro, como el de God of War y un 6 Vale, vale, vale Ok, tienes que presionar primero el 6 Va, verde Después la E con diéresis Va, verde Tridente Y el de God of War ¿Está bien? ¡Los estimamos! ¿Está, ya está? ¿Está todo? No está, ya, esto es una porquería Más fácil, igual el tiempo era mucho, ¿ah? El tiempo era mucho Ya empezó, ¿ah? Tengo cinco minutos corriendo el tiempo Le digo módulo, módulo de las letras griegas Empezamos Dime qué letra ves Tengo la C con el punto, el tridente, una especie de serpiente que parece un 3 Y luego una T con una B Combinado Vale, vale Presiona primero el tridente Va, verde La C con punto Toma, 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 toma No es eso, no es eso, no es eso No es eso, no es eso, no es eso Fíjate bien, fíjate bien Pero si dice primero es el tridente Después está la C Después está la P Y después el 3 con serpiente No es una P, ¿ah? Es una T con una B Combinado Ah, entonces va el tridente T con B, esa Ya, ya está, ya está Después la C con punto Y después el 3 con serpiente Va, ya está, ya está El otro módulo Tengo el de abortar con blanco El módulo, el del botón Abortar con blanco Ok, a ver Si el botón es blanco Y hay un indicador encendido Con la etiqueta car Escúchame Fíjate alrededor de toda la caja Gírala En la parte de arriba o de abajo Tiene que haber una etiqueta diciendo car Si es que no dice eso Dice Bob Dice Bob Hay una cosa que dice Bob En ninguna otra parte dice car TRN dice Hay una que dice TRN No, no, no Si ninguna regla aplica Mantén el botón Y ve a la sección Soltar un botón pulsado Ah, ya Soy un estúpido Espérate Vale, mantén el botón En rojo No lo suelten, no lo suelten ¿Qué franja tienes? Franja roja ahorita Ya Si la franja es de otro color Vota ahora No se acuerdan Me queda otro módulo Cambia módulo Un módulo que tiene varios números 1, 2, 4, 3 Y una Parece una calculadora Que tiene un 2 grandazo Una pantallita así Ya Presiona el botón correcto Para progresar el módulo A la siguiente etapa Completa todas las etapas Para desactivar el módulo Presiona el botón incorrecto Regresar el módulo Ok Etapa 1 Si el monitor es 1 Presiona el botón De la segunda posición En la pantalla hay un 2 En la pantalla hay un 2 Vale Si el monitor es 2 Presiona el botón De la segunda posición Ya Presiona el botón Presiona el botón Con la misma etiqueta Que presionaste en la etapa 2 O sea en la anterior Me cagaste Ya perdí ya 3, 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 3 Al contrario Si hay exactamente un cable rojo Y hay más de un cable amarillo Corta el primer cable No hay amarillos No hay amarillos No hay amarillos No hay amarillos Dos azules Un rojo Un blanco Un negro Si no hay cables negros Corta el segundo cable Hay cable negro Si el último cable es negro El último cable es negro Si es negro Y el último dígito del número serial Es impar ¿Cuál es el número serial? Esto de acá Del otro módulo ¿Es impar por si acaso? Acá está el serial Acá está el serial ¿Qué me dijiste? Es impar el último número del serial El número serial es impar Corta el cuarto cable entonces Ya está, ya está, ya está Lo de la pantalla que tiene un número Y tienes cuatro botones que presionar ¿Qué número aparece? ¿Qué número aparece? Uno, uno Ok, presiona el botón En la segunda posición O sea, el cuatro Ya está Ok, presiona el botón En la misma posición Que presionaste en la etapa uno O sea, en el mismo botón O sea, el uno tiene que ser En teoría La etapa uno es el anterior, ¿no? La misma posición O sea, el segundo Tengo un número cuatro Vale, presiona el botón Con etiqueta cuatro ahora Que tenga el número cuatro Ahí va Sí, sí, sí Ya está, ya está, ya está Faltan dos, faltan dos El número uno en la pantalla Vale, presiona el botón En la misma posición Que presionaste en la etapa uno O sea, el dos No, no, no La misma posición No, ya está Por eso, la etapa uno Ya le hice, ya le hice Y por último El número tres en la pantalla Presiona el botón Con la misma etiqueta Que presionaste en la etapa cuatro Dos Dos, ¿no fue? No sé Ya está, ya está Tengo ahora un módulo Que es el de presionar el botón Dice presionar Y es un botón amarillo Sí, el botón es amarillo Mantén el botón Y suelta cuando el temporizador Tengo uno en cualquier posición Hasta en cualquier lado Más pendejo ¡Uf! ¡Loco! ¡Está mejorando! ¡Está mejorando! Tranquila, gente Ya está, ya Va, empezamos Tengo primero letras Letras, 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 letras Letras griegas Tengo la T con un punto negro Una P invertida Pero pintado de negro La estrella negra La C con punto Y una T combinada con una B larga La T con la B larga primero Va La C con punto La P invertida Y la estrella pintada de negro Va Tengo una S Que es con una pantalla Con números Y cuatro botones abajo Ok, ok, ok Número dos Pantalla número dos Presiona el botón De la segunda posición Va Número uno Ok Presiona el botón Con la etiqueta Con la etiqueta cuatro Va Pantalla número cuatro Ok Presiona el botón Con la etiqueta cuatro De nuevo Pantalla número dos Presiona el botón En la primera posición Va Pantalla número tres Presiona el botón Con la misma etiqueta Que presionaste en la etapa 4, o sea, en la anterior. Ya está, ya está, ya está. Ahora, tengo un botón de detonar azul. Si hay más de una batería en la bomba y el botón dice detonar, ¿hay más de una batería? Estoy revisando Sportacus. No hay ni una batería, ni una. Ok. Manténlo, manténlo, manténlo y dime qué color te sale. Azul, color azul. Suelta el botón cuando hay un 4. Ya está. Ahora tengo el laberinto, el laberinto con las dos bolitas y un triángulo. Ok. Va, te digo, filas horizontales. En la cuarta columna, tengo el primer círculo. Fila 1, cuarta columna, primer círculo. Luego, fila 4, tercera columna, tengo el otro círculo. ¿Lo tienes? A ver, horizontal. Yo le llamo fila al horizontal. Va, fila, fila, fila. Fila 4, columna 4. No, dime horizontal y vertical. Horizontal 1, columna 4. Ya, ya, ya. Ya. Horizontal 4, columna 3. Ya, ya. ¿Dónde está tu punto? Mi punto rojo está en... El blanco, blanco, blanco. Ah, el blanco está en... ¿Cómo se llama? Horizontal 5, vertical 1. Ya. ¿Dónde está el rojo? El rojo está en eh... Horizontal 4, columna 5. Ah, la mierda. Ya sube 1, 2, 3. ¿Cómo sube? Con las flechas, con las flechas. Ahí, al... Alrededor hay flechas. Ah, va. 1. Sube 2, 3. 2, 3, va. 1 a la derecha. Ya. 1 arriba. Va. 2 a la derecha. Ya. 1 abajo. Ya. 1 a la derecha. Ya. 1 arriba. Ya. 1 a la derecha. Ya. Baja 1, 2, 3. Ya, ya, ya. En la izquierda. Uf. Ya está ya. Acabó. Ya está ya. 30 segundos. Ay, bro. Qué mierda. Ah, tienes 3 minutos ahora. Son pendejos. Va, empezamos con letras griegas. Ya. Tengo una A, E combinada. O sea, pegaditos. A, E. Una A, E invertida con diéresis. Un tridente y una especie de michi, pero sin una raya. Ya. La E con diéresis. Primero. El michi, A, E y el diéresis. Va, ya está, ya está. Ahora, pantallita con un número y 4 botones. Ya. Tengo en pantalla el número 2. Ya. Presiona el botón en la segunda posición. Va. Pantalla número 3. Ya. Presiona el botón en la primera posición. Va. Pantalla número 3. De nuevo. Presiona el botón en la tercera posición. Va. Pantalla número 1. Presiona el botón en la misma posición que presionaste en la etapa 1. ¿Qué? No, huevón. ¿Cuál era? Pantalla número 4. De nuevo se revise todo. Puta, qué huevón. Ya. ¿Qué número dice? ¿Qué número dice? 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4. Presiona el botón de la cuarta posición. Ya. Pantalla número 3. Presiona el botón de la primera posición. Pantalla número Tres Presione el botón De la tercera posición Pantalla Número Dos Presione el botón De la primera posición Pantalla Número Cuatro Presione el botón Con la misma etiqueta Que presionaste En la etapa tres ¿Cuál verga será, huevón? ¿Cuál es? No me acuerdo, huevón El dos ¿Qué? No es el dos, huevón No es el dos No, ya fue ya Ya fue ya Ni cagando Atrás ni nada ¡Corre, corre, ya! ¡Corre, huevón! ¡Corre, huevón! Ya fue No la tengo ni cagando ¿Sabes por qué No la hacemos? Porque falta El laberinto, huevón ¡Ah, la mierda! Falta el laberinto, Tres, tío ¡Corre! ¡Qué mierda!